¿Por qué? Porque no hay un compromiso serio con Dios. ¿Será posible, hermanos, que seamos realmente una iglesia, una familia de Cristo? ¿Así? ¿Será posible esto? Hay quienes sostienen, y yo soy buen cristiano, sin necesidad de ir a un culto, sin necesidad de pertenecer a ninguna congregación. No podemos decir, hermanos, que estamos sirviendo a Cristo si no estamos comprometidos con su iglesia, si no estamos comprometidos con la familia de Dios, con su Evangelio. Y andamos, a veces, en divisiones, en disensiones, devorándonos y destruyéndonos unos a otros. ¿Qué dice el pasaje que leímos? Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Si se aman de verdad, eso es lo que nos va a identificar como cristianos. Cuando nos juntamos como una verdadera iglesia, ¿qué se aman? Que nos amemos unos a nosotros sin importar nacionalidad, raza, estrato social, condición económica, nivel académico, situación legal. No importa, cuando nos juntemos, todos unidos a amarnos, quintándonos todas esas trabas, todas esas trabas, todas esas trabas, vamos a hacer una iglesia unida en Cristo Jesús. Ningún cristiano, por sí solo, puede ser el cuerpo de Cristo. Necesitamos a otros hermanos para expresar plenamente la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Es cuando estamos juntos, y no cuando estamos separados, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice? Un reino unidido contra sí mismo, se destruye. Una iglesia unidida contra sí mismo, se destruye. Aprendamos, hermanos, a convivir como la familia de Dios. La familia de Dios, hermano, es como el laboratorio, por hermano así, donde se practica el amor empático, es decir, el amor entre nosotros mismos. Aquí se practica la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, la familia que aprende a preocuparse por los demás, por nuestros hermanos, y compartimos nuestras experiencias, compartimos nuestros fracasos, compartimos nuestros éxitos. Esa es, es verdaderamente la familia de Cristo. Yo me lo digo. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 12 a 26, dice, Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si un miembro de la iglesia se goza, todos nos alegramos con él. ¿Amén? ¿Qué te dicen todavía? Por ahí el Salmo 133. Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Vivan con armonía los unos con los otros. Compartan penas, compartan alegrías, practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Esa es la comunión bíblica que nos pide a cada cristiano. Es estar comprometido el uno con el otro. Así como estamos comprometidos con Cristo, que decimos que estamos comprometidos con Cristo, así debemos estar comprometidos nosotros unos con otros. Dios espera. Y Dios la espera, porque nos dice su palabra, que demos la vida los unos con nosotros. ¿Amén? Y no lo digo yo. Primera de Juan 3, 15 y 18. En esto, conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo se entregó, entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Para que vean la palabra de Dios que fuerte es, toda responsabilidad que implica ser cristiano. Esta es la clave, este amor sacrificial, este amor de sacrificio que Dios espera, que nosotros mostremos a otros hermanos. Una disposición absoluta, verdadera de amarnos unos a los otros, así como Cristo nos amó. Ustedes saben perfectamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza de su iglesia. Él es la plenitud de Aquel que lo llena todo por completo. Eso lo dice su palabra. Nadie puede alcanzar la madurez espiritual asistiendo a cultos y escuchando como simples charlas. Nadie. Solamente la participación que usted adquiera en las diversas actividades de la iglesia, en la obediencia, en la disciplina a sus líderes, y sobre todo la disciplina a Dios, hará que un cristiano alcance la plena madurez espiritual. ¿A ver, hermano? De versos 4, 16. Dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y hace que cada uno trabaje con armonía, para que la iglesia crezca, se fortalezca y se edifique por causa de su amor. Amén. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento aparece la frase los unos a los otros. Se nos ordena amarnos. Se nos ordena perdonarnos. Se nos exhorta a floremos los unos por los otros. Se nos exhorta a que nos saludemos con gozo. Se nos exhorta a que nos sirvamos los unos a los otros. Que nos enseñemos unos a los otros. Que nos aceptemos, que nos honremos. Que nos amonestemos y que nos disciplinemos los unos a los otros. Esta es la membresía que tenemos que pagar. Estas son las responsabilidades de la familia de Cristo. O estas son las responsabilidades de la familia que Cristo espera que todo discípulo cumpla. Por medio de la comunión con su iglesia. Por medio de la comunión con su familia. Dios tiene una función especial para cada creyente. ¿Usted conoce esto? Esto es lo que nosotros le denominamos ministerio. Y Dios le ha dado a cada uno dones para cada función. 1 Corintios 12.7 lo dice. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad, algún don especial, lo hace para que procuremos el bien de todos. El apóstol Pablo nos dice que ser miembro de la iglesia significa convertirnos nosotros en un órgano especial, en un órgano vital para su cuerpo. Que es su iglesia. En Romanos 12.45 lo clarifica, dice. Porque de la manera que en un cuerpo, le voy a dar otra lección. Dice, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos, porque somos muchos, formamos un solo cuerpo de Cristo. Y cada miembro debe estar unido uno con otro. Cada miembro tiene que estar unido con los demás. ¿A ver hermano? La comunión con su iglesia, aquí, es el lugar que Dios ha diseñado para que nosotros, sus hijos, descubramos y desarrollemos esos dones espirituales que Dios nos regala, que Dios nos da. Aún aquellos que tienen un ministerio amplio, grande, necesitamos entender que nuestra primera responsabilidad es con la iglesia. Con esta iglesia, con esta iglesia en la que nací yo, en la que nació mi hijo, estando él aquí, y vinimos mi esposa y yo aquí nacimos, de visita, aquí nos baptizamos en esta iglesia. El compromiso está... Yo le decía al hermano Legario, el día que se vaya hermano, lo mejor Dios lo va a traer con África o Europa, pero acuérdense de su iglesia. No importa el ministerio que Dios ofrece, porque Cristo no prometió edificar de manera particular el ministerio de alguien, no. Él ha prometido edificar de los iglesias para Él. Cuando Cristo caminó por esta vida, hermanos, ustedes saben que Dios lo utilizó hasta físicamente. El cuerpo físico de Cristo fue utilizado, pero hoy nosotros utilizamos un cuerpo espiritual. La iglesia, hermanos, debemos entender que es instrumento de Dios sobre la tierra. No podemos solamente modelar o imitar el amor de Dios al amarnos unos a otros. Claro que esto es importante. Juntos tenemos que llevar ese amor al resto del mundo. Esta es la gran encomienda. El gran privilegio que se nos ha dado. Como miembro del cuerpo de Cristo, nosotros somos sus manos. Nosotros somos sus brazos. Nosotros somos sus pies. Nosotros somos sus oídos. Nosotros somos sus ojos. Nosotros somos su boca. Nosotros somos su corazón. Él trabaja por medio de nosotros en este mundo. Y cada uno de nosotros tiene una contribución especial que hacer. El apóstol Pablo nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así es que, hermanos, cada uno debe animar al otro. Hebreos 13.3 A seguir confiando. A seguir adelante. No dejemos de congregarnos. Hebreos 10.25 Como acostumbran hacerlo mucho. Sino, animémonos unos a los otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. Si algún miembro de la iglesia está alejándose espiritualmente, es nuestra responsabilidad traerlo de vuelta a su iglesia. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, Santiago 5.19.20, le recuerdo que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Como familia de Dios, la iglesia de Cristo debe proteger, debe cuidar a cada miembro, a cada hermano. Dios hace líderes, Dios hace pastores, Dios hace diáconos con responsabilidad. Con esa responsabilidad de cuidar, de proteger, de guiar, de defender el bienestar espiritual de su rebaño, de su congregación. Lamentablemente, muchos no entendemos. Muchos nos pasamos de rebeldes a veces. Muchos saltan de congregación en congregación porque no permiten que el líder lo discipline. Y además, y otros con toda la desfachatez quieren elegirse como líderes. ¿Conoce usted alguno? No me digan. Amén. Yo conozco. Que hay quienes que quieren elegir como líderes sin estar disciplinados a una iglesia, sin estar disciplinados a un pastor. ¿Por qué? Porque son huérfanos espirituales. son ovejas sin rebaño, son ovejas sin pastor. Hebreos 3 y 7 nos dicen, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Y saben que son responsables ellos ante Dios de lo que nosotros nos pasa. no les causemos nosotros problemas para que él trabaje por nosotros juntos y el trabajo que él desempeñe sea agradable y nosotros le podamos servir de ayuda a nuestro líder. no de tropiezo, no de estorbo. Pero al diablo le encanta, ¿no? El diablo fascinado que una iglesia se desintegre, una iglesia se separe, una iglesia aislada, la familia de Dios separada, pues el diablo está encantado, desmendrada. La vida cristiana es un compromiso con Cristo. Es un compromiso con la iglesia de Cristo y es un compromiso con nosotros mismos como familia de Cristo. hermano maravilloso es un desacordo que espero que se lograbe.